La denuncia fue puesta por el licenciado Juan José Lantigua, abogado defensor de Yomari Guzmán Reynoso, que según el denunciante fue detenido ilegalmente por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con asiento en esta ciudad. Asegura que pese al avance del proceso, el vehículo propiedad de su defendido no ha sido devuelto. Lo que ocurre es que el día 12 de noviembre, a mi representado Yomari Guzmán Reynoso, mientras transitaba en la avenida Antonio Guzmán Fernández, en un vehículo de su propiedad, es detenido un operativo ilegal sin la Fiscalía por la Dirección Nacional de Control de Drogas. El vehículo de mi representado es requisado ahí. Ahí no encuentran ningún tipo de sustancia, tal como dice la misma resolución y las actas de registro que hicieron. Se montan con él, lo llevan entonces a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que está en lo que antigen. Allí supuestamente aparece la sustancia, aparece droga. El día 13 entonces se le conoce medida de coerción a mi representado. Ese mismo día 13, la resolución 01-010-91, emitida por la atención permanente, la jueza entiende que es ilegal el arresto de él, porque primero hace una requisa en un lugar y luego en otro aparece la droga. La magistrada le da libertad pura y simple, sin ningún tipo de medida de coerción por entender la legalidad del proceso. ¿Qué sucede? El vehículo de mi representado, la Fiscalía tiene ya dos meses casi mente, y no quiere devolver el vehículo aún a sabienda de que aunque haya un recurso de apelación abierto para la Fiscalía, tiene que devolverle los bienes a mi representado, porque si no, ese señor fiscal titular de Duarte, el señor Reyes y Vitorio Reyes, está robándose un vehículo. Para NTN, Joanny Cordero.